...lleva meses desaparecida ya que se encuentra preparando su próximo directo... ...este sábado 24 de junio será una fecha muy especial para Isabel Pantoja... ...después de muchos años la tonadillera se sube al escenario de La Cartuja en su Sevilla... ...para dar un concierto de lo más emotivo... ...faltan apenas unas horas para que su público la reciba entre aplausos... ...y por supuesto su familia estará con ella... ...así nos lo ha confirmado su sobrina Anabel Pantoja... ...¿cómo está ella? supongo que nerviosa ¿no? de actuar aquí... ...de volver después de tantos años aquí a Sevilla... ...espera ahí lleno me imagino ¿no? ...a su familia va a estar... ...va a estar tu abuela y... ...todos... ...ah que bien, Isa y Alejandro también entonces... ...sólo va a faltar Francisco y su nieto... ...ah bueno porque está fuera... ...¿Isa y Alejandro estarán también entonces? claro... ...que sólo va a faltar Francisco... ...claro... ...tampoco faltaría Nisa y Alejandro Albalá... ...los protagonistas de los últimos días... ...por su sonada y polémica reconciliación... ...sin embargo según ha confesado su cuñada Irene Rosales... ...a pesar de los comentarios apoyan a la pareja... ...¿viste el silencio? ...no sé pero cada uno de ustedes lo poniera... ...y son muy jóvenes... ...tendrán que tropezar muchas veces y nada... ...que les deseo lo mejor... ...bueno o sea que vosotros ni os oponéis ni... ...no nada nada... ...y por otro lado Kiko Rivera ante tal revuelo mediático... ...prefiere guardar silencio al respecto... ...sea como fuere todos se reunirán por un fin común... ...disfrutar del esperado concierto de Isabel Pantoja... ...y por otro lado Kiko Rivera...